Infantil y primaria han sido los primeros. Hoy han comenzado las clases los alumnos de Soria Capital y cinco municipios de la provincia. Cambian las caras, pero las sensaciones son las mismas año tras año. Entre los pequeños, ganas de volverse a encontrar con los compañeros y entre los padres un curso más. No se podían perder un día tan especial. Decimos previsión porque todavía no está cerrado. Es que se cierre la unidad que existía en Santa María de Huerta. Tenía pocos alumnos y se integrará en el Centro Rural Agrupado del Jalón. Septiembre significa vuelta a la rutina también para los más pequeños de la casa. Después iremos a uno de esos centros educativos que han vuelto a abrir sus puertas tras el verano. Antes destacamos otras noticias en nuestro sumario. Los alumnos de Magisterio han iniciado una protesta indefinida porque denuncian que no hay profesores en las clases. Desde el decanato reconocen carencias, pero tildan desagerada dicha protesta. Pues en un caso se ha puesto un profesor provisional y en otro la ausencia de docentes se explica porque el que estaba contratado renunció a finales de agosto. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la primera oferta de empleo público realizada por el consistorio en 10 años. Salen 11 plazas entre policía, local y bomberos. El punto ha ido por unanimidad, aunque la oposición ha acusado al equipo de gobierno de mala planificación en materia de personal y de tener un número exagerado de interinos. En deportes hablaremos de la enésima eliminación del Numancia, las primeras de cambio en la Copa del Rey. Ayer perdió ante el Nastic de Tarragona por un gol a cero que los catalanes marcaron en la prórroga. El equipo soriano dio la cara, tuvo oportunidades, pero es evidente que tiene la pólvora mojada. Esta mañana hemos notado más fresco y se ha agradecido. Atrás quedan las altas temperaturas, rozando los 39 grados. Así se han quedado ayer en lugares como Arcos de Jalón. El descenso ha sido notable, pero ojo que mañana vuelven a subir de cara al fin de semana. Arrancamos. Comienza el curso escolar y lo hace con lo que podrían considerarse buenos datos. La provincia de Soria, pese a la constante pérdida de población, consigue este año mantener estable el número de alumnos. Según los datos provisionales de matrícula, estudiarán enseñanzas generales 12.500 alumnos y enseñanzas especiales y para adultos 3.472. Además, se van a abrir dos unidades educativas en Fuente, el Fresno, que rondarán los 18 alumnos. Aunque también hay malas noticias, podría cerrar la Escuela de Santa María de Huerta al no alcanzar el número mínimo de matriculaciones. Decimos previsión, porque todavía no está cerrado, es que se cierre la unidad que existía en Santa María de Huerta. Tenía pocos alumnos y se integrará en el centro rural agrupado del Jalón. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales. Una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Los más pequeños ya han vivido su primer día de clase. Hoy comenzó el curso escolar para los alumnos de Educación Infantil y Primaria en Soria y otros cinco municipios de la provincia. Nervios, emoción y ganas por volver a ver a los compañeros y amigos. Allí ha estado nuestra compañera Encarna Muñoz. Los niños sorianos han sido los primeros en iniciar las clases de todo Castilla y León. Además de en Soria capital, también han comenzado en Olvega, Duruelo de la Sierra, Agreda, Golmayo y Arcos de Jalón. En el resto de municipios sorianos podrán disfrutar del fin de semana ya que las clases no comenzarán hasta el lunes. Caras de sueño que se repiten en todos los colegios, pero la mayoría los acompañan de la mejor sonrisa. Se dejan atrás las vacaciones, pero ahora queda lo mejor, contárselas a los amigos. Después de unas largas y merecidas vacaciones, hoy ha vuelto a sonar el despertador en muchas casas sorianas. Tocaba volver a clase, pero no se puede afrontar un día así sin un buen desayuno. Y luego llenar la mochila con todo lo imprescindible. Muchos nervios entre los más pequeños, aunque los valientes no los sufran y la noche anterior haya transcurrido con normalidad. He dormido muy bien, como siempre. Para los padres este también es un día especial. La gran mayoría ha aprovechado para acompañar a los pequeños hasta la puerta del colegio. Cambios que afectan a la rutina de la familia y hay que volver a crear los hábitos que sí hayan podido perder estos meses. Todo nuevo, de nuevo, empezar el hábito otra vez. Estos han madrugado todo el verano, o sea que no sé si les va a costar mucho, lo normal, me imagino. Y una vez que se atraviesa la puerta del colegio, llega lo mejor, contar a los amigos lo bien que lo han pasado. Aunque la responsabilidad también acecha. Tengo ganas de ver a mis compañeros, pero me da mucha pereza los exámenes. Es un curso más alto y las cosas son más difíciles, entonces me da más pereza. Pero aún queda tiempo para los temidos primeros exámenes. De momento, ir cogiendo ritmo. Parece que lo más difícil se ha conseguido, lograr que estén sentados y concentrados. Los alumnos de magisterio han iniciado una protesta indefinida porque aseguran que no hay profesores en este inicio del curso en varias asignaturas de tercero de educación infantil. Desde primera hora de la mañana se han manifestado por el campus mediante una sonora pitada. Desde el decanato reconocen carencias, pero también califican de exagerada la medida. Los alumnos de tercero de educación infantil del campus de Soria están en pie de guerra. Denuncian que desde que comenzaron las clases el lunes, en música y psicología no hay profesores. Las clases terminan el 21 de octubre y quieren dar dos asignaturas de seis créditos en un mes, lo que no es posible para nosotros. Desgraciadamente no es una situación nueva. Ha pasado varios años, el año pasado también nos pasó en una asignatura y los que este año están en cuarto, que el año pasado estaban en nuestro curso, estuvieron en la misma situación. Desde el otro lado se reconoce que hay carencias, pero matizan que en el caso de música sí se ha puesto un profesor provisional, que los alumnos no aceptan. Y en psicología el problema es que el profesor contratado renunció el pasado 29 de agosto, por lo que ha tenido que comenzar de nuevo el proceso. Esto no es una empresa privada. Estamos sometidos a una serie de condicionantes o de condiciones para contratar a una persona, para que todo sea un proceso justo, limpio, legal. De la fuente subraya que los alumnos no han querido escuchar sus argumentos. Mañana mismo tiene una reunión para solucionar el problema con psicología. El tema de música ya está en proceso de normalizarse. Los estudiantes tienen todos los derechos a quejarse. Y yo no voy a decir que no tengan derecho a quejarse. Al contrario, si las cosas no están bien o no se han hecho las cosas como ellos piensan que se debe, tienen toda la razón en quejarse. Y yo tengo que apoyar, digamos, esa queja. Otra cosa es que yo creo que es un poco indebido el asunto, que digamos que ha sido como un poco exagerado. Los alumnos mantendrán la protesta hasta que se solucione el problema. Ya está confirmado el Gobierno. Deberá iniciar un nuevo proceso de licitación para proseguir con las obras del edificio del Banco de España tras la resolución, dicen que amistosa, del contrato con Isolus, empresa adjudicataria. La actuación cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros. Un presupuesto que, por cierto, no va a cambiar. Lo que permanece inamovible es la idea de destinar este inmueble a dependencias de la subdelegación de Gobierno. Su actual sede albergaría la Comisaría de la Policía Nacional. El Pleno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado la primera oferta de empleo público realizada por el consistorio en los últimos 10 años. Se sacan 11 plazas de diferentes categorías para policía local y bomberos. La oposición lo ha aprobado, pero también critica la falta de previsión del equipo de Gobierno en materia de personal. El equipo de Gobierno no cree que la situación sea tan apremiante. Además, se felicitan de que por fin se haya podido sacar esta oferta tras 10 años. Por tanto, decir que llegamos tarde es aventurado. Yo creo que hay que esperar a ver cuándo sacan esas fechas. Y, por mi parte, el compromiso es de agilizar cuanto antes que esas plazas se saquen, que se aprueben bases, previa autorización, por supuesto, del Ministerio. Y, en el momento que las tengamos, aprobaremos bases y seremos lo más ágiles posible para intentar que se incorporen cuanto antes y, si puede, que se incorporen a principios del año que viene. La oposición ha criticado las carencias en cuanto a número e interinidad de más departamentos del consistorio, además de los que ahora se refuerzan. El PSOE ha subrayado que sus esfuerzos en materia de empleo no solo se centran en los trabajadores públicos, sino en la ciudadanía en general, como lo demuestra el dinero invertido en el plan de empleo. Un lugar con el que soñar, lleno de colores que invita a la vida y a la libertad, refugio de paz. Soria, ni te la imaginas. Continuamos. El 16 de septiembre se cierra el plazo para participar en el Certamen de Creación Joven organizado por Diputación Provincial. Los interesados aún pueden presentar sus trabajos al segundo concurso de micro relatos y micro vídeos, al cuarto certamen de ilustración de cuentos, leyendas y tradiciones sorianas para niños y al cuarto certamen de realización de documentales para jóvenes. Seguimos en la provincia y hablando de cultura, balance positivo del segundo ciclo, jóvenes músicos sorianos. Unas 3.000 personas han asistido a los conciertos de este ciclo organizado por la Diputación Provincial. Una cita compuesta por 28 conciertos en 26 localidades de la provincia. Son muchos los ayuntamientos que han pedido repetir la experiencia. Antes, la institución provincial desarrollará una nueva serie de conciertos entre los meses de noviembre y diciembre, como ya se hiciera el pasado año, para seguir acercando la oferta cultural a los diferentes municipios de la provincia, garantizando así a todos los ciudadanos del medio rural el acceso a la cultura. Pocas alegrías nos está dando el Numancia en este comienzo de temporada. Volví a caer a las primeras de cambio ayer en la Copa del Rey, aunque dispuso de buenas oportunidades y dio la cara en todo momento. Los menos habituales adolecieron ayer en Tarragona de la misma falta de puntería que los titulares en Liga. Un gol del Nastic en la prórroga certificó la eliminación. La Copa del Rey de esta temporada ya es historia para el Numancia. Otra vez se esfuma el sueño a las primeras de cambio. Ayer en Tarragona el equipo dio la cara y tuvo oportunidades como esta de Nacho, pero la falta de puntería, la mala suerte o el acierto del rival evitaron la victoria. Los sorianos forzaron la prórroga. En un balón suelto, José Carlos lograba el único tanto del partido de buena volea. El equipo soriano lo intentó hasta el final con más argumentos a favor tras la expulsión del local Valentín. Acuña tuvo en sus botas el empate, por fía bien por la pelota, pero quizás se precipita en el disparo a portería. En un intento desesperado, el propio cáncerbero Aitor Fernández a punto estuvo de equilibrar el choque en el último suspiro. Ahora toca centrarse en Liga, cuyo próximo compromiso es en Reus el sábado desde las 6 de la tarde. Del resto de los partidos de Copa disputados ayer, por lo que se refiere a enfrentamientos directos entre equipos de segunda, destaca la victoria y pase del Valladolid en la Romareda. 1-2 vencieron los pucelanos. Se adelantó Michel para los castellanos. El 0-2 llegó en propia puerta. Copa redujo distancia para los locales. Finalmente en el Ramón de Carranza, el Cádiz pasaba por penaltis tras empatar a uno con el Levante. Huiza marcó para los amarillos en la primera parte. El del Levante, obra de Roger en el 71. Y al Reus, próximo rival del Numancia, le pasó lo mismo que a los orianos. Perdieron a domicilio, en este caso en Mallorca, con un gol encajado en la prórroga. Nos vamos a la tercera división, en el Almazán, situado en mitad de la tabla. Tras sumar una victoria y dos derrotas, la última el domingo ante Luxama. Como todos ustedes sabrán, se ha reforzado con Joshua, centro campista de 22 años procedente del Numancia B. También se incorpora al grupo Culebras, por lo que Ruta va teniendo poco a poco sus efectivos disponibles a la espera de futbolistas como Diego Antón o la recuperación de Huete. Los de Almazán tienen un difícil compromiso el domingo desde las 5 de la tarde ante el Real Ávila en el Adolfo Suárez. Una hora más tarde comenzará el Uxama Ceberereña en el municipal del Burgo de Osma. El día anterior, el San José visitará al Mirandés B desde las 6 a las 5. Un más que interesante, Numancia B, unionistas de Salamanca, tercero contra primero del grupo octavo. Y a continuación, algunas de las imágenes que nos deja este 8 de septiembre. El Día de Soria. Por tan solo dos euros, llévate El Día de Soria, la revista femenina mía, el suplemento magazine y el periódico deportivo ASS. La oferta editorial más completa del momento. Todos los domingos en tu kiosco. Recuerda, cada domingo, El Día de Soria, tu periódico. El Día de Soria El Día de Soria Respiro el que hoy nos han dado las temperaturas más fresco en las primeras horas del día y menos calor sofocante. De cara al fin de semana volverán a subir los termómetros, pero con máximas no tan elevadas. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos como somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo. Hemos pasado mucho calor y si no que se lo digan a los residentes en zonas como Medinaceli y Arcos de Jalón, que vieron ayer llegar los termómetros hasta los 38 grados. Hoy la situación más templada y los valores, como ven, ya no van a llegar a esos 30 grados de máxima. En la zona de Almazán también soportaron valores elevados. Mañana se quedarán sobre los 29 y pueden contar con más nubosidad a últimas horas de la tarde, donde también se originarán algunas tormentas. Nos vamos hasta las zonas de Berlanga de Duero, con menos nubes y con máximas que volverán a subir hasta los 29 grados. En el Burgo de Osma y San Esteban, máximas sobre 28, 29 y pocas nubes, salvo algunas a primeras horas del día. Hacia el norte de la provincia, vamos a ver cómo en San Leonardo la entrada de los vientos del sur va a dejar valores cercanos a los 27 grados y muy poca nubosidad. En Cobaleda sí que podrían registrarse algunas precipitaciones a primeras horas del día y las máximas rondando los 26. En Duruelo tenemos idéntico pronóstico. ¿Y hacia la capital? En el recorrido hacia la capital, la previsión es de llegada de algunas nubes a últimas horas del día y temperaturas que suben con respecto a hoy hasta los 27 grados. En la zona del Moncayo se podrían registrar algunas precipitaciones vespertinas. Veremos algunos cambios, con temperaturas que sí serán notablemente más bajas. 24 grados se podrían registrar en Ágreda y 25 en la localidad de Ólvega. Hacia tierras altas, tiempo algo más revuelto, con nubosidad y también con presencia de lluvias por la tarde. Valores térmicos que serán más frescos. No subirán allí de los 22 grados. Tanto sábado como domingo tendremos cielos despejados, como pueden ver, y casi sin nubosidad. Pero las temperaturas van a subir de nuevo. Esta vez se van a quedar sobre los 30 grados. La semana entrante nos podría traer lluvias, pero valores térmicos que poco van a cambiar de esos 30 grados. Despertar el espíritu emprendedor entre los más pequeños y dotarles de herramientas de cara al futuro. Con este objetivo llega el hueco KIF, del 13 al 11 de noviembre. Niños y jóvenes de entre 10 y 16 años podrán participar en la iniciativa en la que, entre otras actividades, tendrán que poner en marcha su propio plan de negocio. Activar su carácter emprendedor y prepararles para el futuro mercado laboral. El hueco lleva sus señas de identidad a los niños y jóvenes de entre 10 y 16 años. Durante la crisis hemos aprendido, básicamente, que hay que estar preparados para casi todo. Preparados y preparadas para casi todo. Y nos preguntamos si las cosas no nos hubieran ido mejor, si a los que ya tenemos una cierta edad nos hubieran ayudado, nos hubieran formado en estas cuestiones del emprendimiento desde que éramos niños y desde que éramos adolescentes. Los participantes formarán parte en diferentes talleres, crearán un plan de negocio y recibirán la visita de emprendedores que han recorrido el mismo camino en el que ellos se inician. Intentaremos también, evidentemente, como siempre es la razón de ser del hueco, fomentar la innovación y especialmente la innovación social. Los grupos son niños entre 10 y 16 años, niños y adolescentes. Y desde el hueco lo que queremos es que estos jóvenes desarrollen estas aptitudes, estas habilidades propias de estas necesidades de una cultura nueva de innovación y emprendimiento. Con el objeto de aflorar ese talento y fomentar sus valores como son la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo tan necesario. El proyecto se desarrollará entre los días 13 y 11 de noviembre con un coste de 190 euros. Cuenta con el respaldo de la Fundación Princesa de Girona. Vamos acabando. La joven Orquesta Sinfónica de Soria prepara ya el concierto que estrena el próximo domingo. Actuarán dentro del otoño musical soriano que este año cumple su edición número 24. En el ensayo de ayer, la agrupación soriana tuvo la oportunidad de disfrutar de la presencia de Kuzma Vodrok, compositor del concierto para violín y orquesta, una de las obras que interpretarán en esta cita. Tocarán junto con el solista ruso Nikita Borisovsky, una eminencia en su ámbito y a quien fue dedicada esta pieza. Aquí lo dejamos, pueden seguir en nuestra compañía, sean felices. Gracias. Gracias.